El Festival Bicachá es una apuesta de la recuperación del territorio a través de las artes y las prácticas artísticas de la mano con artistas emergentes, colectivos, productores y aliados que le apostamos a la recuperación del Centro Histórico de Bogotá. Bicachá es el río que actualmente pasa por debajo de la actual Avenida Jiménez o Eje Ambiental, significa como lo llamaban nuestros antiguos ancestros muiscas, resplandor en la oscuridad. Ah bueno Bicachá es una hembrita que yo tengo por ahí y que va a estar en este festival que va a estar, vea, bomba papá, para que vengan y disfruten de todo lo que se va a dar acá, que va a ser música, teatro, bueno de muchas cosas que vamos a tener acá y por supuesto vamos a tener títeres, títeres, títeres. Ajá y aquí en esta casona grandota que ustedes ven es donde va a ocurrir todo, acá vamos a ver circo, vamos a ver teatro, vamos a ver títeres, vamos a ver cine, música, bueno todas esas cosas que vamos a disfrutar en este festival del Bicachá. ¿Quieren hacer el recorrido? Vamos. Y este es el segundo patio donde van a ocurrir unas cosas que ni se imaginan, por eso tienen que venir a verla. Y vamos para allí, vamos, vamos. Y aquí detrás de este telón negro es donde está el teatro, teatro, circo, títeres, música, cine, de todo van a disfrutar acá. Bueno, los esperamos el 15, 16 y 17 de diciembre en nuestra programación que va a ir desde el mediodía hasta las 7, 8 de la noche en el espacio público de la calle 15, más específicamente en la plazoleta Bicachá, calle 15 con carrera octava A. También en nuestra sede, La Casona, Auditorio Teatro Galería, vamos a tener feria gráfica, exposición de artistas plásticos, luthier de instrumentos ancestrales y toda una muestra de los artistas emergentes de la gráfica bogotana y del continente. Vamos a tener artistas de México y Chile invitados. Esa es nuestra idea, que nos sigan en las redes sociales, tanto para que conozcan la programación y los envíos que iremos a estar realizando en cada uno de los eventos. Bueno, y aquí, en este escenario, aquí por la calle 15, al frente del Banco Agrario, vamos a tener uno de los epicentros donde van a presentarse los grupos del Festival Bicachá. Ajá, aquí es donde están todos estos acompañantes vendiendo relojitos y vendiendo la gafa. ¡Venga, Cachaco, maluco, cómpreme la gafa! ¡Venga, Cachaco, corrida!